Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Acá estamos en otro video de Mobile Royale y les vengo a gustar la forma de cómo cambiar recursos por aceleradores de comercio. Esto en la mayoría ya lo deben saber, pero está bueno que si no lo saben, alguien se los cuente. Es así. Por ejemplo, yo tengo una segunda cuenta, que es esta, y le digo, che, mira, la edad te quiero cambiar recursos, por ejemplo, le voy a dar 54k de comida y vos me pones un acelerador de comercio. Y la gente se va a preguntar cómo hacemos eso. Nosotros vamos acá, a la parte del comercio, en el muelle dirigible, comerciar. Nos va a aparecer esto, este simbolito de ahí, que son como tres cascos de guerrero, y nos va a decir cuántas personas se están comerciando en este momento. Y nos va a decir qué lugares. Ves, acá en este caso está en Ciudades Campeadores, Loki, Razer, Trivi, bla bla bla, y acá está mi cuenta principal, que es el Ciudad de Lunaticos. Como yo le di eso, lo que puedo hacer es que mi amigo me mande un acelerador, por ejemplo, le pone, qué sé yo, le di 50, sí, que me pones de 50, y con eso se me pones de un texto. Yo le pones de un texto y te lo finalice la persona. Bueno, esa es una forma de aprovechar los recursos, y si tenés ganas de acelerar los recursos, o te sobran, perdón, de acelerar el muelle dirigible y a vos te sobran los recursos, podés hacer esto. Es un método bastante fácil y simple. Además, más o menos, por ejemplo, 5 millones de comida, te pueden dar 5 aceleradores de 8 horas. O sea, más o menos, depende de la persona con la que vos estés tratando. Después, otra cosa muy importante, siempre es aprovechar la arena y llegar al rango más alto que puedas. Siempre, tratá de llegar al rango más alto que puedas, y así te dan bastante diamantes, ¿ves? En 4 días, más o menos, te haces, y creo que son 10 días, no, 5 días, creo que son lo que dura la arena, te haces 10K, más o menos, de diamantes. Si llegas a división 5, rango 5, si no recuerdo mal, si, ¿ves? Diamante pulido, división 5. Si llegas a esta parte, hasta la división 5, son 200 diamantes, y es algo muy bueno, ya que te ayuda muchísimo. Bueno, ahora vamos con el cuento principal. Cerrar, si, ves, mirá, ahora yo ya, yo ahora que lo abastecí, me llegó el acelerador, ¿ves? Mirá, ves, destinatario, yo le di esos 43K, y ya el comercio ya está volviendo, ¿ves? Es algo muy bueno, y yo puedo lo mismo. Por ejemplo, le faltan 25 minutos, y le pongo uno de 60. Ah, ya sé, por el, la risa se la puse y le ayudé. Es algo bastante favorable. Después, siempre, 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 el dirigible, siempre intercambia los recursos, siempre. Salís ganando, siempre. Se preguntarán, ¿qué pasó acá, no? La última vez que era B, creo que tenía 17. O sea, tener 21 millones, y digo, eh. Me atacó. Me atacó a esta bestia, a ver si lo encuentro. Me atacó a esta bestia, y bueno, perdí todo. Son 224 millones, sí. Ya, ya, ya voy, ya traté. Mirá, me arrobo un millón de cada cosa. Me bajó 11 millones de poder, me bajó. Me bajó 2 millones de poder. Mirá, yo le bajé uno solo, un solo millón. O sea, muy, muy, muy feo. Me bajó muchísimo, y solamente pude recuperar 4 millones. Es una putada, pero bueno, ¿qué se lo hace? Siempre, siempre, esto, estos bonos económicos, siempre háganlo. Siempre traten de hacerlos, y si pueden, acelerarlos también. Ya que les va a ayudar muchísimo a la hora del bosteo que les va a dar. Y la otra vez, les había dicho sobre... Sobre el equipamiento automático. ¿Ves? Mirá, yo puedo elegir el combo 1, por ejemplo, el combo 2, y no tengo nada. Pero si yo elijo el combo 1, le doy a elegir, y me da todo lo que es de bonos de construcción. Va, va a la vez. ¿No ves? Mirá, yo tengo velocidad de construcción 44%, velocidad de recolección 48%, velocidad de elaboración de mercancía 5.8%. Carga máxima del ejército 54%. Eso es algo muy bueno. Le vamos a cambiar el nombre. Si no me digo, creo que puedo, le voy a poner construcción. Bueno, constru, const, le pegamos la tela, ya fue. Y ahí nosotros ya sabemos que este va a ser el de construcción y este va a ser el de investigación. Vamos a ponerlo de investigación y vamos a ver qué anda. Invest. Vamos a elegir, vamos a darle acá la rodita, y acá en el más, vamos a buscar el de investigación, que nos da 1.6. Acá creo que ninguno nos daba, así que es lo mismo. Vamos a poner el de elaboración de mercancías, en todo caso. Este también, velocidad de investigación nos da. Acá le vamos a poner el de este, ya que nos da un 2.7 de investigación. Vamos a la espada, la investigación, 2.64. Vamos a este anillo. Y este anillo está en construcción. Bueno, vamos a acelerar la forma, ya fue. Vamos a acelerarla, así ya lo podemos poner. Y ponemos este y le damos a equipar. No es mía, velocidad de elaboración de mercancía, 9.8. Cantidad de mercancía, 20%. Velocidad de recolección, 15. Velocidad de construcción, 2.1. Velocidad de investigación, 19. Casi 20%. Le damos a abordar. Bueno, en este caso no tenemos atuendo, pero lo compramos, ya fue. Y ahí está, ya podemos elegir entre investigación y construcción. Le damos a dar a este y ya que estamos, lo vamos a mejorar. Vamos a evolucionarlo y listo. Es algo bastante sencillo y bastante fácil. Y el talento funciona de la misma forma los talentos. En boli de talento es exactamente lo mismo. Se hace de la misma manera. Y, pero con la diferencia que tenés que ir a la bolsa, por ejemplo, camón de gremio, siempre lo más favorable para comprarlo. Tenés que poner el memoria de talentos, que vale 315k. Y atuendo, que vale 420k. Estos son para los talentos y estos para el atuendo rápido. Eso es lo mejor. Y con eso sería todo, creo. Ya que les conté los héroes, la campaña, siempre traten de hacerla lo más, lo antes posible. Traten de pasar lo antes posible. Yo creo que recién, recién pude desbloquear esta parte, pero hacer esto hasta el 950 sigue lo mismo, no tengo apuro. Prefiero empezar por esta, que ya no tienes que hacerla todo completa. Así que, bueno, ahora en un toque lo hago y vemos como termina. Bueno, ahora en un ratito nos vemos de vuelta.